El doctor Leonel Arguello, epidemiólogo nicaragüense, recomienda que en el país se debe completar el esquema en la población antes de iniciar a aplicar una cuarta dosis contra la COVID-19. Arguello explica que la Organización Panamericana de la Salud aún no recomienda la cuarta dosis, sin embargo, cada país tiene la autonomía de decidir si se aplica o no. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud no están de acuerdo con una cuarta dosis, pero su prioridad es que primero hay que lograr coberturas altas y sabemos que actualmente en el mismo América, por ejemplo, en el mismo continente americano, Haití la tiene bajísima, entonces habría que reforzar la vacunación en Haití o se habría que ir a vacunar a Haití, realmente hacer solidario y apoyar a Haití, pero la Organización Mundial de la Salud no recomienda una cuarta dosis. En países que comenzaron a utilizar la cuarta dosis en América y Chile, para algunos casos, igual Argentina, pero para algunos casos, y voy a explicar luego eso, y en el caso de Israel también. Sin embargo, Israel no ha demostrado, digamos, una ganancia con poner una cuarta dosis. Recordemos que si uno tiene su esquema completo, que pueden ser dos dosis o una dosis, depende de la vacuna, o tres dosis, entonces al ponerle un refuerzo, este refuerzo se orientó fundamentalmente con la finalidad de lograr un porcentaje más alto de anticuerpos contra la variante Ómicron, que es la predominante en este momento, siempre con el sentido de evitar complicaciones y muerte, porque hay que recordar lo siguiente, la variante Ómicron mata, lo que pasa es que no mata al joven, pero mata al mayor de 60 años. Entonces, en términos generales, no se recomienda, digamos, una cuarta dosis, pero ojo, cada país tiene la autonomía para decidir qué esquema va a utilizar. En este sentido, el gobierno de Nicaragua tiene la libertad de poner el esquema que considere competente, pero también la obligación de por qué selecciona ese esquema. Si se está haciendo lo correcto, no, es que no tenemos información sobre cuál es la cobertura de vacunación, ¿verdad? Porque si vos ves los datos generales, te dicen que América Latina tiene 78% de cobertura de primera dosis, para ver si el esfuerzo que hay que hacer en completar esto es más importante o no que poner una cuarta dosis. Pues esa es parte del análisis que lamentablemente sin cifras es muy difícil. Recientemente, las autoridades del Ministerio de Salud dieron inicio a un nuevo esquema de vacunación. Se trata de cuartas y quintas dosis para quienes ya se aplicaron la primera, segunda y la dosis de refuerzo. Esta última debió aplicarse hace tres meses para poder aplicar este nuevo esquema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.